Y vámonos, vámonos con el resumen de los mexicanos en extranjero logrando todo porque les voy a decir las 11 joyas sub 20 que pueden jugar o que ya juegan con el tri y que tenemos que seguir esta temporada Los chavitos que debemos seguir en Europa con sangre mexicana y que van a dar mucho de que hablar esta temporada son suficientes para armar un once ideal muchachos En la portería podemos poner a Alex Padilla que tiene madre mexicana y que juega con el Athletic de Bilbao en su categoría sub 17 En defensa podemos poner a Alejandro Gómez que se nos acaba de ir algo a vista También está Hugo Martil que juega con el Stade Games en Francia y que su papá es mexicano En el Wolfsburgo tenemos a Sebastián Ramírez con 15 añitos y él nació allá pero sus papás son mexicanos así que también puede venir con el tri Otro chavo que puede ser del tri es Nico Carrera que juega en el Holsten Kiel Nico nació en México pero ya estaba jugando con la selección de Estados Unidos Aún así lo podemos llevar al tri Nuestro medio campo también puede estar chulo al futuro y es que entre las joyas que están en Europa ya está Eugenio Pizzuto Que también se acaba de ir al Lille Todavía no debuta porque recordemos que venía lesionado pero ahí va También hay que seguir a Marcelito Flores que la está rompiendo con el Arsenal y que ya juega con el tri Y que sí quiere seguir haciéndolo Otro que tiene buena pinta es Alex Méndez que está en el Ajax pero él sí ha estado ya con la selección de Estados Unidos Y a este ya empezó el proceso para convencerlo y que se venga a jugar a la selección mexicana En la delantera también hay Ponch, mucho México americano y México holandés Hay que seguir la pista de Johan Gómez que está en el Porto, él es México americano y puede venir al tri También en Holanda tenemos dupla porque el Heren Fenn tiene a Ulises Yáñez que hasta ahora juega también con la selección de Estados Unidos Pero que puede jugar con México porque su papá es mexicano y además está Theun Wilke que es mitad holandés mitad mexicano Pero juega con el tri de todos nosotros y así quiere seguir haciéndolo por lo menos hasta ahora ¿Cómo la ven? Estos son los mejores jugadores jóvenes que tenemos ya en Europa Sub-20 hay de 15 años, de 17, de 19 y hay otros que ya están con el tri y otros que podemos convencer Y si destacan hay que convencerlos muchachos Obviamente hay muchos más que ya no ocupieron porque es como un 11 que podríamos tener para el futuro Pero ustedes díganme quién creen que va a destacar más allá en Europa esta temporada ¡Suscríbete al canal!